Música 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 Un abrazo Ya DID YOU MAKE ME PLAY GATE BUYA MOLO 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 Abubonda ya wawa 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 Mele mongi a spiro se mandegle Begele Oni pako ajiwaku a begle Begele Ama tui usi o jugamulu Ama te razi izi pabulu Bine mona stereo bibele damu Begele damu Abubonda ya wawa Abubonda ya wawa Abubonda ya wawa Abubonda ya wawa Baby me gusta tu culo tu aspecto sencillo Y cuando te pones muy santa Te tomas tu porte tranquila que en la paga Y estamos y esto a mi me basta Gattevui amolo Gattevui amolo Gattevui amolo Gattevui amolo Gattevui amolo Gattevui amolo En gato voy a morro Eh, ah, bawa Abubonga ya wawa 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 Same timo Orengue, orengue, orengue Orengue, orengue Modueo Mbappé, Mbappé, Mbappé Oh, voy a morro Esing en Manau Azare chavalita yo akuma lomo su One, one touch Chavalita en Manau Anec toque de dos Chavalita en Manau Eres fría como el agua Baby ma wawa No seas dura so Give me your power A baby on the goal Vene fa bebi agua Voy a morro Porque a mal agua Gato voy a morro 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 Eh, ah, bawa Abubonga ya wawa 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 Abubonga ya wawa Desde el Monasterio Corcini Piergenio Vaca Compañón de Treg 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 Vaca Compañón de Treg